muy buenos días amigos y amigas de cristo para las naciones mis amados en esta mañana vamos a meditar en la palabra en mateo 11 28 30 sean todos bienvenidos sobre todo aquellos que recién están ingresando se están suscribiendo al canal vamos a pedir la bendición del señor amantísimo dios y padre señor te amamos te damos gracias señor por un día más te damos gracias por tu palabra que tienes para hoy señor queremos pedirte que pongas disposición en nuestro corazón que sea señor tu santo espíritu abriendo nuestro entendimiento nuestra disposición señor gracias gracias porque tú tienes una palabra señor para este día te amamos señor te adoramos y te bendecimos gracias por tu presencia en este tiempo señor que nos ayuda en nuestra entrada y en nuestra salida gracias porque sabemos que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante esa es una bendición muy grande que no tenemos palabras como agradecerte señor tu amor tu fidelidad que son nuevas cada mañana señor tus misericordias y bien amados en esta mañana pues el tema de la soledad es un tema bastante vamos a decir de moda y porque vemos muchos casos de divorcio de abandonos de padres que abandonan a sus hijos bueno con el esta la pandemia que hemos tenido que tenemos todavía no mucha gente ha partido no antes de tiempo porque mucha gente joven también ha partido y todo esto ha hecho que aumente la soledad en este sentimiento que muchas veces nos llevan a sentirnos mal nos hacen sentir inseguros incompetentes cansados confundidos la soledad también resulta difícil cuando uno está sintiéndose como tiene este sentimiento vamos a decir también resulta difícil concentrarse y hace que la persona se distraiga con facilidad pues tiene una mente dividida las personas que están sufriendo ese sentimiento están pasando por un momento de soledad por eso casi siempre desperdician el tiempo se sienten atascados y no creen poder vencer los sentimientos de soledad sin embargo los cristianos tienen la opción de triunfar sobre esa este sobre este sentimiento tormentoso tortuoso devastador porque valga en verdad es ese sentimiento también inhabilita no inhabilita como lo hemos visto más antes no y vemos en la palabra dios cristo nos ofrece la invitación a los que se sienten agotados por las cargas de la vida dice su palabra como lo hemos leído venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga este pasaje es muy hermoso verdad y se lo encontramos en mateo 11 versículo 28 al 30 esta verdad debe ser atesorada por los que se sienten solos ya que llevan una gran vamos a decir carga emocional aquellos que se acercan a jesucristo pueden comprobar que es capaz de llevar sus cargas y guiarlos mientras atraviesan tiempos de soledad pero los que rechazan su invitación casi siempre escogen soluciones que no les ayuda a pesar de sus esfuerzos continúan sintiéndose solos cada vez más solos yo diría como cristianos contamos con un salvador que comprende nuestras debilidades pues sabe lo que es sentirse solo recordemos cuando jesucristo estaba en la cruz para para saldar nuestros pecados o sea él pagó por nuestros pecados se sintió separado de su padre celestial y clamó dios mío dios mío porque me has abandonado porque me has desamparado mateo capítulo 27 46 al igual que el señor no estamos exentos de sentirnos solos pero si hemos confiado en él como nuestro salvador podemos tener la certeza que siempre está con nuestro con nosotros a pesar de lo que sintamos la soledad este sentimiento consiste en una ansiedad por la separación provocada por por sentimientos no valga la redundancia de desconexión pérdida de contacto pérdida de cercanía o de sentido de pertenencia sentirse abandonado rechazado y aislado nuestra sociedad ha sido plagada por la soledad aunque algunos intentan vencerla con las relaciones personales las posesiones materiales o las actividades no existe una solución real para los que viven lejos de dios el señor que nos ha creado dios mismo nuestro creador sólo él puede llenar el vacío del corazón por medio de una relación personal con su hijo jesucristo para vencer la soledad debemos buscar a jesucristo él es el único mediador verdad entonces cómo poder vencer este sentimiento que nos nos aniquila nos está destruyendo no yo no sé cuántos están pasando este momento aquí en este momento dios te está hablando muchos digan que padecen de este problema y eso es algo que no debe ser actúan como si todo estuviera bien pero en el fondo se sienten solos desean interactuar con sus amigos y compañeros de trabajo pero se sienten alejados muy probablemente cuando alguien ha perdido un ser querido no a través de la muerte o también el divorcio o la separación pero muchos no logran identificar la causa específica por eso es tan importante saber reconocer los pensamientos y acciones que pueden contribuir a la soledad tenemos primeramente que admitir no 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 ocultar ese sentimiento de reconocer para nosotros mismos decir bueno sí pues estoy sola y qué hago ahora no o sea qué cosa debo hacer para evitar esto ese debe ser un buen ese es un primer paso bueno vamos a decir reconozco que me siento solo estoy triste no puedo seguir así que hay que hacer ahora algunos tratan de aliviar el vacío que sienten con el alcohol el sexo prohibido las drogas las compras es la gente que compra y no tiene necesidad de cosas y las compra porque quiere gratificar se quiere sentirse con eso quiere llenar ese vacío no o también agarran y comienzan a ver televisión desde que amanece solo hasta que se oculta no pero sólo consiguen un alivio pasajero y no logran llegar a la raíz del problema del de hecho todo eso puede llegar a intensificar la soledad traer una ruina financiera y destruir las relaciones personales como hemos sido creados por dios para encontrar gozo y contentamiento en él por medio de su hijo nada más puede satisfacer los deseos de nuestro corazón que la presencia del señor que pedir a él verdad entonces tienes que confrontarte tú mismo decir bueno yo voy a reconozco que estoy me siento solo estoy triste estoy mal ya pero tengo que actuar tengo que o voy a morir voy a morirme en estas circunstancias dios nos ha dado vida en cristo para que morase en nosotros y pudiéramos vivir en comunión con él ahora esto yo lo estoy hablando para nosotros los hijos de dios verdad porque en el caso de las personas que no tienen a cristo ellos viven esclavos de las drogas vamos a decir también porque no solamente la droga es la marihuana la cocaína sino también hay veces toman este antidepresivo no y también es droga entonces recurren muchas veces a esas cosas y se esclavizan y no saben que se están haciendo un daño mayor conozco una amiga que le ha costado mucho y aún no ha salido todavía totalmente de por años que ha consumido antidepresivos y ya cada vez le hacen menos efecto y tiene que tomar más más y más y es una cosa es una pesadilla en realidad entonces nosotros como hijos de dios tenemos la bendición tan grande de que nos ha dejado a su hijo amado jesucristo él es nuestro salvador intercesor abogado nuestro sanador verdad en jesucristo tenemos que refugiar no entonces pero tú tienes que decidir quiere seguir así en tu soledad recluye porque cuando uno se siente solo no quiere otras personas ya sobre todo cuando está ha sido su ha sufrido un divorcio no se excluye se se esconde vamos a decir porque no 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 quiere quiere estar alimentando y abrazando su su soledad pero justo ahí tienes que cobrar ánimo sobre todo cuando tú ya conoces al señor entregarte a cristo al entregarnos a él pero tienes que decidirlo no tú mismo si no yo no voy a estar así toda la vida tengo que tomar una decisión señor ayúdame ahí clamar al entregarnos a él él nos da encontramos en juan 14 27 su paz verdad la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo pero muchas veces la desobediencia el pecado traen como resultado que perdamos esa paz y que nos sintamos desconectados estos sentimientos todos lo hemos tenido en un momento pero vamos a ver cómo lo conforme como lo afrontamos no entonces aquí una vez más es decidir tomar la palabra dios refugiarnos en el señor espiritualmente del señor son en esos momentos en los que debemos regresar a cristo o sea cuando nosotros nos encontramos en esas circunstancias perdemos la perspectiva muchas veces y hasta olvidamos los las promesas de dios pero ahí tenemos que cobrar ánimo decir no señor jesús tú me has dado tu palabra y parece mentira pero bueno yo he pasado momentos de soledad y por eso hablo no hasta uno se olvida se turba pues se turba no puede concentrarse entonces tú tienes yo llegué a un punto y que disculpen que me hable que dé mi testimonio pero llegué a un punto en que no podía la soledad era tan grande cuando perdí a mi mamá tuve me separé mi esposo se fue de casa tenía que escribir las oraciones agarrar un cuaderno y escribirlas con lapicero y me demoraba horas para hacer una oración o sea para poder concentrarme y orar y cada vez que escribía y derramaba muchas lágrimas pero en ese en ese momento en esa lucha vamos a decir dios se glorifica ahí hay momentos en que uno no puede es tan fuerte la soledad el momento ese sentimiento que nos embarra de tal manera que tenemos que recurrir porque no podemos concentrarnos entonces tenemos que agarrar yo le digo esto porque yo lo pasé entonces es mi consejo ojalá que le sirva alguno no que dicen ya yo lo he hecho y no puedo si a veces uno ni siquiera puede concentrarse en orar a dios y muchas veces vamos a decir el señor ayúdame 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 de ahí no salimos pero lo más importante es agarrar cobrar fuerzas y agarrar un cuaderno y decirle señor ayúdame y poder hilar y formar oraciones y de repente en ese mismo día no vas a poder salir pero el segundo o tercer día va a ser una maravilla por eso que uno uno ve el poder de dios en medio de las adversidades también y dios nos permite para que podamos conocer su grandeza su amor pero de ninguna manera tratar de fingir de decir que todo está bien y cuando no está bien también otra otra de las cosas que nos va a ayudar es cuando nosotros cultivamos una nueva amistad con alguien que sea de bendición para mi vida una amiga que que ame a dios que su vida me puede inspirar necesitamos amigos que nos animen y nos exhorten debemos buscar personas entregadas a dios y que expresen su relación con jesucristo por medio de su estilo de vida tienes que decidir decidir eso es algo que tomar decir yo hasta aquí ya no esto no va y decido creerle a dios decidir creer la verdad de su palabra que no estoy solo su palabra dice que no estará solo yo estoy contigo donde quiera que vaya hay muchos versos que nos hablan al respecto mira que te mando que seas valiente no temas dice no porque cristo está con contigo contigo que tú que me estás escuchando y que de repente te estás identificando con este con este con este con este tema de la soledad entonces tú tienes que decidir ya no acepto esta soledad ya no va más yo no me voy a morir por soledad porque su palabra me dice que él está conmigo él va delante de mí el señor está contigo en cualquier circunstancia en tiempos de soledad debemos de aferrarnos al sale al hecho de que el señor nunca nos dejará eso es algo que tenemos que tenemos en cuenta el señor nunca nos dejará y si es posible escribirlo escribí yo bueno yo les comparto lo que yo hice no en el tiempo que yo pasé está este sentimiento y quizás por eso también lo comparto porque ya lo pasé también yo y no puedo decir que no que no no sé porque nunca lo sentí sería una mentirosa sí sí se ha tenido un momento y es devastador recordar que el espíritu santo mora en nosotros en vez de creer que necesitamos de otras personas para no sentirnos solos porque ojo el enemigo va a poner eso y porque estamos siendo vulnerables a los ataques del maligno y va a ser mira por eso está sola mejor buscate otra persona y y mira y ándate a la discoteca y tanta cosa van a venir el enemigo a susurrar pero tienes que ahí cobrar ánimo fuerza valor y decir no yo no acepto esto mi dios mi señor mi creador me ha dicho que no estoy sola entonces es saber que el espíritu santo mora en nosotros es un consuelo maravilloso un buen lugar para comenzar es el libro de los sanos por ejemplo cuando comencemos a leer la biblia cuando estamos en ese sentimiento de soledad porque expresa la manera en la que david dependió del señor durante momentos de soledad y problemas la biblia es el combustible vamos a decir espiritual para nuestra vida y nos enseña cómo vivir cómo relacionarnos con dios ser un buen amigo y discernir entre lo bueno y lo malo por tanto debemos de dedicar tiempo para leerla y para orar cada día otra de las cosas que a mí me ayudó mucho es versarlo escuchar la palabra de dios hablarla decirla no el señor es mi pastor nada me faltará vamos a decir por ejemplo no aquí yo estoy contigo todos los días de tu vida no entonces hablarla que nuestro nuestro nuestros oídos lo escuchen memorizar los pasajes bíblicos como siempre digo necesitamos la palabra de dios en nuestra mente para sostenerlos cada vez que nos sintamos solos hay situaciones que ya no van a cambiar no se no pueden no podemos cambiarlas debemos aceptarlas por ejemplo cuando se va este una persona muere no un ser querido debemos aceptar y pedir a dios que nos ayude a superarla conozco una amiga que perdió a su hijo un jovencito muy lindo cristiano también él partió a los 20 años dos de ellas este tuve esa experiencia de estar muy cerca de ellas y fue terrible porque cuando uno no ha pasado eso pues uno solamente tiene que quedarse callada estar con ellos en silencio pero es un momento difícil en ocasiones así tendremos que pasar periodos de soledad como cuando por ejemplo pues este muere pues no un ser querido pero siempre podríamos contar con el señor para ser sostenidos en medio de nuestro dolor lo importante es que que no permanezcamos en un estado perpetuo de soledad o sea no 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 podemos perennizar ese ese sentimiento sino que tenemos que confiar en dios por medio de nuestro dolor en medio de nuestro dolor debemos de confiar en el señor el señor nuestro padre celestial muchas veces va a usar la soledad para acercarnos a su presencia para poder glorificarse en nuestra vida parece como como dice la palabra no y la podemos aplicar todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a dios ofrezcamos ayuda para servir a otra persona por ejemplo cuando nos sintamos así ayudemos a otra persona es algo muy muy hermoso porque es terapéutico vamos a decir eso te ayudará a desviar tu atención en ti ya no vas a mirar tú 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 soledad yo estoy solo aquí pobrecita de mí no no vas a comenzar vas a poder ayudar a otro y vas a comenzar a embargarte en la otra persona y tu problema se va a desvanecer la soledad se va a ir también buscar el compañerismo de una persona consagrada como lo vuelvo a repetir que te anime a dar lo mejor de ti todos necesitamos de amigos que nos motiven que nos exhorten a crecer espiritualmente si has pecado debes confesar y arrepentirte de tu desobediencia de inmediato no dejarlo para más tarde sabemos que el pecado no confesado es el que nos aleja de dios por lo que no debemos caer en el error de dilatar nuestra confesión la soledad es una carga pesada que no tenemos que soportar pues jesucristo nos invita a venir ante su presencia para hallar descanso para nuestra alma él te está esperando mi amiga, mi amiga no lo dudes, no vaciles él te ama y él quiere y ha permitido esta situación para que tú te embargues en él te rindas a sus brazos y confíes que él tiene una mejor condición para tu vida no batalles la soledad con tus fuerzas no batalles con el consejo del mundo tienes que creerle al señor decide creerle al señor decide creer sus promesas y decir no, no va este sentimiento de soledad no va, no lo acepto, no lo acepto mi dios es poderoso y porque es verdad y porque la que habla también lo pasó y te lo digo con autoridad con conocimiento de causa no, no, no te entregues a la soledad entrégate a Cristo ríndete a él en esta hora mi amigo, mi amiga él está esperando eso él tiene momentos de gozo de dicha podemos tener paz en medio de la tormenta te lo aseguro que este devocional pues haya sido de bendición a tu vida como ha sido para la mía es maravilloso poder contar con un dios tan grande tan magnánimo tan misericordioso fiel y lento para la ira él es el padre eterno el príncipe de paz a él tienes que acudir no hay problema que él no pueda resolver él es mayor que tus problemas el amor de dios cubre multitud de pecados que en esta mañana puedas sentirte liberado de ese peso de carga de esa soledad que te estaba agobiando dile al señor que en él vas a hallar tú la paz el gozo el contentamiento nunca estamos solos él es